¡Fuerte el aplauso para recibir los caras! ¡Fuerte el aplauso para recibir los caras! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido tenernos acá, Ulises! Un placer estar. ¿Quién hinchada? Sí, sí. Es nuestra gente. El 12, este canal con nosotros siempre se ha portado de maravilla. Eso es real, ¿eh? Es real. No podía ser otra. ¡Dalo vos, Rafa! Bueno, tal vez. Ustedes ya saben que soy un culo roto. ¡Oh, eh! ¡Rafa, eh! ¿Estamos allá? ¿Estamos en horario o no? Perdón, estoy acostumbrada a salir después de las nueve de la noche. Esto es un programa familiar. ¿No es súbete a mi moto? No entendí. Yo te digo, hace dos días que vienen sus filtros. ¿Por qué dijo Julio roto? ¡Qué grande! Bueno, cuéntenos separados, pero cerca. ¿De qué se trata este pequeño... Primero, primero, y antes que nada. Sí. 20 de noviembre, Montevideo Music Box. Allí vamos a poder volver a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Sí, es verdad. Hicimos una fecha hace unas semanas. Y, bueno, la verdad que fue un éxito que no esperábamos. Y quisimos repetirla al lado y no había fechas. Y, bueno, la fecha que había era el 20. Y ahí estamos, nos embarcamos en esta nueva fecha. Porque pasamos impresionante. Honramos nuestra historia y tocamos nuestras canciones. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! ¡No podrías haberlo dicho mejor vos! ¿Cómo nace esta idea? ¿Es un asado con unos vinos? Nace en un noviembre del... Yo hace un tiempo tenía ganas de hacer esto con el Chilo. De antes de la pandemia. Y siempre pasaba algo. O sea, quedó embarazada la esposa de la primera hija. Embarazada. Embarazada. Sí, me casé con una mujer. Y, nada, tuvimos que... Ahí le dije, pasa. No, mirá, está embarazada aquí. Ya está por tener, no sé qué. Después vino la pandemia. Se complicó. Después quedó embarazada de... De nuevo. De nuevo. De nuevo. Ahí le dije, bueno. Y compré una tele. Una tele tomada. Y dijiste, el show te va a ayudar. Con todo remoto. Y al final, por suerte, ahora en septiembre pudimos... Bueno, ya en realidad lo hablamos en mayo, creo. Para hacerla en septiembre. Salió en septiembre y salió a jugada. Estuvo tremendo, como dijo él. Y está. Más o menos fue por ahí la mano. Y esa guitarra toda intervenida tiene que ver con los embarazos, ¿no? Totalmente. Fue más cambiado, Chirona. Esta es Juanita que hace su despliegue plástico sobre la guitarra. Hermoso. Que le mando un beso, que debe estar mirando a Juanita. ¿Dónde está? Ahí. Juanita, soy Frankie. Soy Frankie, Juanita. Y cómo fue subirse al escenario después de ese impas que hubo, ¿no? Que no pudieron. En realidad fue todo un día que fue como un día perfecto, como dice Lurrid, ¿no? Él pasa por casa, vamos al lugar, hacemos las pruebas de sonido juntos, cosa que hacía ocho, nueve años que lo hacíamos juntos. Exacto. Está la prueba de sonido, ¿viste? Ahí ya estábamos bárbaros. Después, bueno, antes de los toques de los dos, estuvo tremendo. El show arranca, solista yo, solista él y terminamos los dos juntos haciendo temas de Hereford, ¿no? Y está, cuando tocamos juntos, ya en los ensayos ya estábamos. Sí, la verdad que, o sea, lo que sucedió es que la memoria funcionó de maravilla, ¿no? Más allá de lo bueno que es tocar con los músicos que tocamos, porque tocamos con Pablo Coniberti, guitarrista de No te gustar, que fue un Hereford durante todo un verano que Guzmán no estaba, hace mucho tiempo. Tocamos con mi sobrino, que es un baterista excepcional y es fan de Hereford, entonces se conocen las canciones al dedillo, fan de Rodri, ¿viste? Entonces, se hizo todo muy fácil, ¿viste? Y nosotros también, nostálgicamente, funcionó esa memoria de la que te venía hablando. No se había olvidado nada. Claro, increíblemente. Eso te iba a preguntar, porque está bueno lo de la memoria, está muy bueno el término que utilizás, pero hay una memoria laboral, profesional, ponele como quieras, que es muy, digamos, como capaz que un tanto fría, ¿no? Una cosa muy de la tarea del día a día. Pero hay una memoria sentimental, digamos, ¿no? Afectiva. Afectiva. Que yo supongo que esa debe haber sido mucho más difícil o, no sé, o más complicada de sobrellevar sobre el escenario. No, eso creo que fue la frutilla de la torta que nos terminó de hacer disfrutar al mango. Porque uno, ¿qué pasa? O sea, por lo menos lo que me pasa a mí, creo que a Frankie le pasa lo mismo, o cualquier músico que quiere dar un buen espectáculo le pasa lo mismo. Si vos vas a tocar y tocás mal, no hay memoria efectiva que te salve. Claro. No sé si me explico. Totalmente. Si estás consciente de que estás dando un espectáculo que está más o menos, por lo menos a mí me pasa que no disfruto. Entonces, acá estaba pasando que estábamos tocando muy bien, nos habíamos preparado para eso, y todavía la memoria efectiva, que es la conexión y la sinergia con la gente, que también estaba teniendo esa memoria de aquellas canciones que tocamos la última vez hace casi 10 años y que la estaban reviviendo de nuevo. Entonces, creo que fue todo como una serie de engranajes que anduvieron a la perfección que nos llevó a decidir tocar de nuevo. ¿Qué significó para ustedes el Jerez? ¿Qué significó para el Uruguayo también? Para nosotros, 18 años juntos tocando, crecimos como familias incluso. Y cuando hablo de familias, hablo de mi familia, la familia de Diego, la de Guzmán, el Bastero era Rodri, ¿no? Creo que sí. No, pero tuvimos casamientos, tuvimos divorcios, tuvimos hijos. La vida, todo. 18 años. Y yo arranqué con 25 años y yo con menos. Y aparte una tapa de la vida de los cambios. 21 años él, yo era más grande, 24, 25. Y tuvimos 18 años juntos. Es un... Perdón que te interrumpa, Frankie. Es como un periodo de la vida en cual compartís un proyecto de vida juntos. Es pesado, ¿no? Demasiado. Claro. No sé si llamarlo... Capaz que lo adjetivé mal. No sé si la palabra es pesado, pero es grande. Es intenso. A mi esposa, a mi ciudad, por ejemplo, le decían, la vieja, era tipo la madre, nos juntábamos siempre en casa, todos. Pero ya no nos juntábamos para ensayar. Vamos a cenar, nos juntábamos a cenar. Vamos a una película, tenemos una película en casa. Entonces, ¿qué sé? Cualquier cosa, un asado, vamos para casa. Era como la base en casa, pero no era solo tocar. Hacíamos... Nos íbamos a la paloma juntos, alquilamos una casa todos juntos. Nos íbamos todos. Una familia. Claro, funciona como, termina funcionando como una familia porque... 18 años. No solo por, como te decía, no solo por la distancia en el tiempo en el que compartís, sino toda la energía emocional y física que le pones al proyecto. Lo mismo cuando nos separamos, esa energía física y emocional se produce también, o sea, se traduce en tristeza, ¿no? Claro, claro. En tristeza y en un... No sé si llamarlo un deceso, pero... Sí, en un duelo el que tuvieron que hacer un duelo. Seguramente, en un duelo. Ahora, son conscientes que hay muy pocas bandas uruguayas, que uno escucha algunos acordes y ya sabe cuál es. ¿No ves cómo es ese sonido particular que te lleva a esa banda? Y es lograr una identidad. Bueno, esa identidad se logra con los años y con la impronta personal de cada uno, ¿no? Exacto. Si vos te fijás hoy, Kupman tiene un carrerón, nosotros hicimos discos, son listas, entonces todos tenemos como... somos emprendedores individualmente. Entonces, cuando nos juntamos, cada uno tenemos nuestra manera de ver la música, nuestra manera de ver la vida y eso, cuando confluye en un proyecto en común, vas a tener esa potencia y esa diversidad en el enfoque, ¿no? En el punto de vista. Estamos hablando justamente de partes solistas, digamos, no post-Jereford. Y vos hablabas de algo tan grande, inmenso, pesado. ¿Cuánto les costó? Porque supongo que les debe haber costado desprenderse, ¿no? De hacer ese duelo y desprenderse de esa historia tan pesada. Es una banda, como decía Lu, o sea, luego son parte fundamental del rock uruguayo. Punto. O sea, no se puede discutir. Te podrá gustar o no, pero eso no lo podés discutir. Entonces, desprenderse de eso, me imagino que no debe haber sido nada sencillo como para arrancar solo, ¿no? De una vez. Yo ya estaba paralelo con los brothers, por ejemplo, y yo tenía como una necesidad ese 2013 de que me fuera a mí con los brothers. Estaba como, ¿entendés? Como que necesitaba, y no era un tema de que quería ser famoso, quería... Era como que tenía que superar, ¿entendés? Como, ¿viste cuando dicen un clavo, saca otro clavo? ¿Viste cuando dejás con una novia? Pero una novia necesitaba. Era algo así. Y después un día, 2014, recién 2015, ahí como que caí y dije, ¿entendés? Tranquilo. ¿Entendés? Pasaste bien con la música, te estás desesperando por algo que... Pero a mí me costó. Yo tuve dos añitos que estuve medio tambaleando. ¿En tu caso? Bueno, yo después de Hereford hice un disco que no tenía nada que ver con Hereford. Lo cual, por un lado está buenísimo porque no me quería... O sea, yo intenté ser honesto con mi pasado y con mi futuro, en el sentido. Yo no podía agarrarme de Hereford para hacer lo mismo, ¿no? Claro. Sentía como una necesidad de respetar aquello que habíamos hecho. Yo entonces decidí ir por un... O sea, pendular, como quien dice, ¿no? Y después de ese péndulo, que estuvo buenísimo el disco, recorrido del Uruguay con el disco, buenísimo, dije... Qué raro, ¿no? Que intente pendular, o sea, que pendule para un lado y ahora vuelvo... Porque a todo el lado que iba era el Chirola de Hereford. Claro. ¿Entendés? No era Martino. Todo bien, Martino, el proyecto. Y yo, no, Martino, vamos a empujar Martino, Martino, Martino. Y hoy mi Instagram es Chirola Martino. Bueno, porque me tuve que amigar con la vida real, con la realidad. Yo soy el Chirola de Hereford. A mí me saludan, me dicen, ¿qué haces, Chirola? ¿Todo bien? Entonces... ¿Quién es? El Chirola de Hereford. Claro. Es un hombre que... El Chirola de Hereford. El Chirola de Hereford. Es el apellido. Sí, estás al lado. Es el Chirola de Hereford. Entonces, amigarse con esa historia también te hace bien para el futuro, ¿no? Y para poder hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Claro. Si no hubiera sido imposible. Totalmente. No, esto es imposible. Los primeros dos, tres años, es imposible. Sí. Y no porque estamos peleados. De hecho, yo tengo un toque con los hermanos Brad. Estamos empujando a cari y espada. Con nuestros proyectos. Atrás del éxito. Yo el primer año, el 2013... El éxito ya está, el éxito. Claro. ¿Qué estás queriendo? ¿Qué querés? ¿Entendés? ¿Qué estás queriendo? Si todo el toque que va está buenísimo, todo el... Ya está, o sea, vos sos el Chirola, sos quien sos. Me acuerdo del 2013, hice una cita rosa con los hermanos Brad y los invité a los tres. Y lo primero que me dijo Chirola fue no hagamos la gran kiss, ¿no? Que la iba a hacer, en realidad. Que la gran kiss, hay un disco de kiss que creo que es Peter Criss, el batero, que sacan un disco, un lado solista cada uno. Entonces son discos solistas en realidad de los kiss. No es un disco de kiss. Pero el batero invita al bajista de kiss a grabar. Después, sin decir nada, invita a los dos guitarristas por separado. Y termina invitando a los kiss sin que supieran que eran... O sea, que estaban tocando un tema de kiss, ¿no? Y entonces él me dijo eso, no hagamos la... Lo iba a hacer, iba a invitar un tema a los tres que estuvieron los Jirola tocando un tema de los Brad. Y estaba, me sacó el toque este y no lo pude hacer. Pero a lo que voy, que no estábamos ni cerca peleados porque en 2013, seis meses después de la separación nuestra, ellos tres tocan en un show mío con los hermanos Brad, ¿no? Y sin ningún problema, o sea, entonces está. Bueno, divino tenerlos aquí en Desaciones Informales. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi rompó la mesa! ¡Es rock! ¡Es rock! ¡Es rock! Está perfecto. Es la guitarra que se rompe, no es la mesa. Son las guitarras. Separado, pero cerca entonces, sábado 20 de noviembre, en Montevideo, Music Box. Entradas en venta en hábitat, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Mirá cómo conozco la dinámica, ¿eh? No pasé por alto lo que hiciste por mí, y quiero devolverlo algún día. No tomé esa mal, esta es mi forma de ser, que no sé dominar todavía. Y si quieres, llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene. No soy de creer que exista un ángel guardián, pero siento que hay algo que nos cuida. Es bueno creer en medio de la ansiedad vas a ver una luz que te guía y si quieres, llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir. ¡Feliz! ¡Feliz! Martino Lampanero, muchísimas gracias. ¡Éxito! ¡Enorme! 20 de noviembre, en Montreal Music Box, estos dos genios, entradas en venta en hábitat. Pausa y ya venimos. Se va ya.